Yo soy Alejandro Alatorre, soy originario de la ciudad de Zacatecas, respecto a la película va de un adolescente que pues es traicionado por sus mejores amigos y eso lo orilla a quedarse solo y pues es a partir de la soledad que él empieza una relación nueva con la ciudad. La película es un coming of age, nos describe como ese paso de la adolescencia a la adultez y las preguntas que nos surgen y bueno para mí también era muy importante establecer la relación del adolescente con su ciudad. Ese fue el motor lo que me hizo querer hacer la película y pues mi intención era compartirle a otras personas pues la visión que tengo respecto a ella. En cuanto al aspecto musical puedes encontrar este no sé reggaeton o trap, rock. Entonces para mí era importante que hubiera esa diversidad y que creo que es muy normal en los adolescentes que están viendo qué les gusta. Creo que busqué que también transmitiera un poco ese sentimiento de melancolía y nostalgia. Para mí los sueños es algo fundamental en nuestras vidas, es la otra parte de nuestra vida, el estar soñando y pues quise plasmarlo e integrarlo también a la ciudad.